El amorfino es un género musical de las costas ecuatorianas que forman parte de los cantos folclóricos. Buenas tardes, somos los estudiantes de la escuela Ileana Espinel, anexada a la Reymundo Vega Moreira. Vamos a presentarles unos bonitos amorfinos. El baile del sombrerito se baila de esa manera, el baile del sombrerito se baila de esa manera. Y dando la media vuelta, y dando la vuelta entera, y dando la media vuelta, y siendo el garzón primero. Si pluma de oro tuviera, papel de plata comprada, recibí una carta con ganja y te la llevara. Yo no quiero cosas con duele, cosas que se van mañana, quiero algo que me dure, años, meses y semanas. El baile del sombrerito se baila de esa manera. El baile del sombrerito se baila de esa manera, y dando la media vuelta, y dando la vuelta entera, y dando la media vuelta, y siendo el garzón primero. ¿Con qué te lavo la cara, ojito de palomita? ¿Con qué te lavo la cara, que la tienes bien bonita? Yo si me lavo la cara con abezabón. Si quieres saber tu pedazo de preguntón. El baile del sombrerito se baila de esa manera, el baile del sombrerito se baila de esa manera. Y dando la media vuelta, y dando la vuelta entera, y dando la media vuelta, y siendo el garzón primero. Gracias. Gracias. Gracias.